Bienvenidos a un nuevo video de este canal, El Jardín de Martín, y el día de hoy tengo una entrevista, una entrevista a Mariale. ¿Quién es Mariale? Mariale es una chica venezolana que tiene una cuenta de Instagram que se llama Gute Reise Marie, se lo voy a dejar luego por acá. Mariale habla en su cuenta mucho sobre su experiencia de haber sido o de estar siendo au pair en Alemania. Ella es venezolana, vino a Alemania como au pair. Para los que no saben qué cosa es au pair, es un programa que existe acá en Alemania para poder venir como niñera o como niñero, porque también hay hombres, para venir a cuidar niños de alguna familia que necesita ayuda, porque los dos padres trabajan quizás y necesitan una persona en casa que los ayude con los niños. ¿En qué consiste este programa? ¿Cuáles son los detalles? Todo eso nos lo va a contar Mariale en esta entrevista que ha rescatado de Instagram. Así que si no me sigues en Instagram, pon pausa este video y dale seguir a Instagram, porque en Instagram estoy publicando nuevo contenido absolutamente todos los días. Cosas que acá en YouTube no vas a encontrar. Vamos con la entrevista. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Eres Mariale, no? Sí. Ah, ya. Es que nunca te pregunté y como sé que tú cuentas... Bueno, mi nombre es María Alejandra, pero le coloqué Mariale justamente ayer para que la gente supiera. Claro, porque yo siempre te conocía como Marí, porque Guterres dice Marí, pero no sabía si Mariana, María Ángela, Mariale, María Antonieta, Marí, no sé. ¿Cómo estás? María Alejandra. ¿Todo bien? Bien, 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 chévere. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya estoy empezando. Sí, no, estoy, estoy, estoy muy bien. Estaba contándole a los que se han conectado que el día de hoy vamos a hablar sobre el tema AuPair. Tú has venido a Alemania como AuPair y tienes la experiencia completamente fresca. Así que sin desviarnos del tema, vamos al grano y cuéntanos, primero cuéntanos qué estás haciendo en internet, porque tienes una cuenta de Instagram también que la estás... Tengo una cuenta de Instagram, bueno, mi cuenta se llama Guterres en Marí y allí trato de, más que todo, motivar a las... Primero hablarles de mi experiencia, cómo me vine acá a Alemania y motivarlos un poco, porque a veces siento como que... Siento que hay personas y yo también pasé por eso, que no, tal vez no se puede o tienen mucho miedo. Y yo viendo youtubers y viendo contenido en internet, yo me motivé mucho, entonces yo quiero hacer eso mismo que vi, quiero motivar a las personas también. ¿De qué país eres? ¿Hace cuánto llegaste a Alemania? ¿Cómo así? Soy de Venezuela y el 3 de septiembre cumplo ya dos años en Alemania. Sí, ahorita estoy haciendo un voluntariado en Dortmund y después de que terminé de ser au pair, hice todo lo que es el trámite de visado para ser voluntaria acá en Alemania. ¿Antes de Alemania tú estabas en otro país o directo de Venezuela viniste para Alemania? Yo viví, bueno, yo estuve un tiempo estudiando en Trinidad y Tobago, inglés, yo lo entiendo pero no lo hablo muy bien, este sí. ¿Ahí se habla inglés en Trinidad? Sí, se habla inglés, luego me fui a Venezuela a terminar mi carrera y cuando me fui a Venezuela, o sea, yo me fui con la mentalidad de que me quería venir a Alemania. Tenía como dos opciones, Canadá y Alemania, luego descubrí lo que era hacer au pair y bueno, la opción más viable fue en ese momento Alemania y bueno, ese era como mi sueño en el que yo estaba desde hace tiempo. Y me llama eso la atención porque, o sea, en los últimos años, digamos, y todo el contexto de la migración venezolana, entiendo que muchas veces no es tan fácil para muchos venezolanos venir a Alemania, ¿no? Como que la embajada a veces, yo escucho historias de que cierra, después vuelve a abrir, o no hay todas las visas, o hay como muchos filtros, ¿no? Bueno, en ese momento, con la embajada de Alemania, de verdad que ningún problema. Lo único que el tema au pair como tal no se escucha mucho en Venezuela, no sé si en Latinoamérica en general, pero en Venezuela no era como muy conocido. Por eso yo hablo de este tema porque hay muchas personas que se quieren venir a Alemania o a algún otro país de Europa y no saben que está esta opción donde tú puedes aprender el idioma, tienes un año con una familia, aprendes la cultura, y por eso es que yo estoy tratando de que mi contenido en Instagram sea de este tema, y de otros temas como, por ejemplo, cómo se realiza un Anerkenum, que es una homologación, estando acá en Alemania. Todavía no he hecho el contenido como tal porque no he terminado el proceso cerrado. Sí, es que mucha gente, yo veo eso, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, tiene la idea de salir a otro país por conocer otra cultura, por aprender otro idioma, por tener una experiencia, y lo único que a uno se le ocurre es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Y a mi modo de ver, hay otros países, además de Estados Unidos, que son súper interesantes como este, ¿no? ¿Cómo hiciste entonces? Tú, o sea, bueno, estabas viviendo en Venezuela, y ¿cómo fueron tus pasos? ¿Abriste la web de la embajada y viste qué visas había ahí? Realmente esto surgió por una conversación que tuve con una amiga que ella se venía antes que yo para hablando, ¿no? Y, pero yo tenía siempre, Alemania era como mi país soñado, una cosa así. Entonces, yo hice todos mis trámites, estoy diciendo que este proyecto lo hice desde el 2015, algo así. ¿No te lo preparaste? Sí, yo estoy enfocada a la universidad, venirme a Alemania, entonces todos mis proyectos eran en base a eso, y creo que en el año 2017 fue que decidí como inscribirme en un curso de alemán, el Guttest Institute, que en Latinoamérica es como el mejor o el más famoso, y viajaba todos los, yo estaba en la universidad de lunes a viernes, y viajaba todos los sábados a Caracas, que es una ciudad relativamente cerca, pero... Yo viví en Valencia. ¿Ya? ¿Acerca? De Valencia a Caracas los sábados, con el tráfico no tanto, como... Sí, entonces era como que todo el sábado estaba viajando para ir al curso que eran cuatro horas, y luego regresarme de nuevo a Valencia, y bueno, pero valió la pena, ¿no? Y este, lo que yo siempre les recomiendo es que, por lo menos yo no empecé directamente en un curso, sino que yo lo que hice fue que me metía en YouTube, y aprendía lo básico del alemán, y luego cuando tuve la oportunidad de inscribirme en un curso, lo hice. Porque hay personas como que, ay, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Entonces yo les digo qué fue lo que yo hice. Yo primero empecé en YouTube, porque en ese momento no tenía el tiempo para hacer el curso, y así uno se va motivando, ya después cuando veas que, ah, ya no puedo entender muchas cosas, ya buscas el curso y puedes hacerlo. Pero, ¿por qué te metiste a estudiar? O sea, para Auper te piden, creo, un nivel de alemán, ¿no? Sí, primero para que ellos sepan. ¿Qué es Auper? Es una persona joven que está entre los 18 y 30 años de edad. Esta persona no debe tener hijos y no debe estar casada. 18, 30 años, porque hay países que aceptan hasta los 30 años, pero en el caso de Alemania, que es el que yo hablo más porque es mi experiencia, es hasta los 27 años de edad. Sí. Exactamente. Y entonces, sí, y tienes que buscar los requisitos, en la embajada te piden que tienes que tener un nivel básico, que el nivel básico es el A1 de alemán. Por eso siempre se les recomienda que hagan el curso o practiquen lo que es el cuestionario que va a ir a, que en la embajada te van a preguntar que es un nivel básico, no es nada complicado. Sí. Sí, igual tú sabes cómo es, ¿no? Que ahorita que, me imagino que ya estás más avanzada, ves el A1 y dices, es súper fácil. Pero cuando estás en cero, cuando estás en cero, es como un mundo, ¿no? Un mundo nuevo. Bueno, realmente yo recuerdo cuando estaba estudiando el A1, yo decía, wow, pero esto es súper fácil. Sí, pero realmente cuando vas avanzando es que tú dices, no sé nada, por lo menos ahorita estoy en el B2 y estoy como, siento que no sé nada. Sí, esto pasa con este idioma, bueno, supongo que todos es así, no sé, pero cada nivel es como más difícil, o sea, la gente piensa que hago el A1 y después el A2 va a ser igual de difícil, pero no, es como que cada nivel es más difícil que el anterior, ¿no? Sí, es súper complicado. Bueno, yo ahorita voy a hacer la prueba del B2. Ah, qué bueno. Y por eso te estaba preguntando, ay, vas a hacer contenido del B2, la hago la semana que viene. Bueno, la verdad que yo no he hecho la prueba, o sea, yo hice la prueba del B1, que estaba obligada, luego me escribí en la prueba del B2, el que nunca la había hecho, y bueno, me voy a escribir, y empezó el coronavirus y lo cancelaron, la quiero hacer, y quiero hacer la del C1 también, ¿no? Pero en fin, regresando al tema, entonces, tú, o sea, no hubo ningún pero, porque hay muchos mitos de que, o sea, muchos venezolanos me preguntan, ay, ¿será que yo puedo ir porque soy venezolano? O sea, como que hay esta idea de que... Sí, es por eso que yo tengo mi contenido en Instagram, porque yo quiero hacerles ver a ellos, y a todas las personas en general en Latinoamérica, que sí se puede, que no es complicado, que no es que hay una traba porque eres latino, no, si tú vas y te metes en la página de la embajada, y tú ves los requisitos que piden, y así todo para obtener esa visa, sí te van a dar la visa. O sea, a lo mejor existen casos donde no te la aprueben, pero es algo que no es lo que siempre sucede. Si uno reúne los requisitos, la visa va a ser aprobada. Te aprobaron, entonces presentaste los requisitos que básicamente eran papelería, o sea, pasaporte, todas las cosas. O sea, el pasaporte, la... En Venezuela te hacen o la entrevista a uno, o sea, una entrevista básica, o llevas el certificado de alemán, del certificado que discutas. Claro, lo más difícil de todos los requisitos es tener el A1, ¿no? El A1, sí, eso es lo más difícil, porque lo demás lo puedes conseguir, digamos que más fácil. No tienes que pagar nada, digamos, o sea, tu pasaje nada más. Tienes que pagar tu pasaje, hay familias, si buscas familias, hay familias que te pueden decir, ah, yo te pago el pasaje para que te vengas acá a Alemania, y tú se lo pagas luego con tu trabajo, o hacen un acuerdo, pero bueno, eso es, hay que tener suerte, o tú preguntando, ellos te dicen sí o no. Tienes que, en la embajada, entregar el currículum, y la carta que se hace aquí siempre, que, no recuerdo cómo se llama en alemán, la carta de motivación, la carta de motivación. Pero es como carta de motivación, no recuerdo. Ahora, no sé. ¿Y cómo hiciste para buscar, o sea, a ver, para los que no, porque me imagino que hay gente conectada, o gente que va a ver después el video que no tiene ni idea, que es Oper, tú ya lo explicaste, es básicamente venir a trabajar un tiempo a cuidar los niños de otra persona, o sea, un poco como niñera, ¿no? Niñera quizás suena muy fácil, ¿no? Pero es un programa que existe, o sea, no es solamente niñeras, ¿no? A eso quiero ir, de no decirles niñeras, porque si tú trabajas de niñera, ganas un sueldo estipulado acá, que no sé, el salario mínimo acá es 10 euros por hora. Y hay que recordar que esto es un programa cultural, y eso es lo que siempre les digo, que es un programa cultural, que acá se viene a hacer un intercambio, tú vas a aprender de la familia, y la familia va a aprender de ti, y tienen que siempre tenerlo eso en la cabeza, porque si no se lo creen, cuando llegan acá hay familias que quieren que limpien todos los días, o que hagas cosas que no tienen que ver con el programa. Sí, he escuchado casos como un poco de abuso, ¿no? De que creen, familias que ponen a las chicas a hacer cosas que no les tocan, ¿no? Sí, bueno, a mí me tocó algo así en particular, porque yo tuve dos familias, y la primera familia que tuve, yo vivía en Bayer, y ellos querían que yo limpiara todos los días. Obviamente no tengo ningún problema con limpiar, ayudar, pero primero no es lo que está en el programa. No es su trabajo. No es su trabajo. Y segundo, que ya estaba empezando a ver actitudes como un poco déspotas, como que no era el programa cultural, sino la que vivía allí para hacer otro tipo de cosas. Claro, o sea, para entender nada más, quizás no lo terminé de explicar, pero es como tú dices, ¿no? Es un intercambio, o sea, para fomentar que estudiantes, sobre todo, vengan a aprender el idioma, conocer la cultura alemana, y es una manera también de ayudar a los padres, porque, por ejemplo, ahora en mi caso, que yo soy papá, o sea, acá es imposible tener una nani, nana, o esas cosas, es impagable, y no es tan fácil dejárselo a tu hermana o a tu tía, a los bebés cuando tienes que ir a trabajar, porque normalmente las familias viven como en ciudades distintas. Sí. El OPER, el programa de OPER es una solución para los padres que quieren ir a trabajar y dejar a sus hijos en buenas manos, básicamente, ¿no? Sí, yo digo que si las personas tomaran el programa como tal, como es, sería una solución muy buena y las OPER estarían allí con los niños, los padres, se aprende otra cultura. Sí. El programa es bueno cuando realmente se toma como lo que realmente, para lo que realmente está hecho. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo encontraste, porque lo que entiendo es que una vez que te aprueban, no, para que te aprueben la visa, tú tienes que haber encontrado la familia antes, ¿no? Sí, yo busqué mi familia, para venirte a Alemania no necesitas agencias, hay agencias en Latinoamérica donde te dicen, ah, te quieres inscribir acá para que te busquen una familia, yo recomiendo que lo hagan sin agencias, ¿por qué? Porque son muy caras y porque vas a entregar los mismos requisitos que tú puedes entregar directamente a la embajada, si simplemente te metes en la página y lees, ¿no? Yo me metí en una página que es muy famosa, que se llama OPERWORLD, o sea, mundo, en inglés no es muy bueno, mundo, y allí colocan todo su perfil y esa página, en la misma página, de acuerdo a lo que tú colocas, te va a arrojar a la familia, si tú colocaste que tu país es Alemania, te va a arrojar familias de Alemania y así. Y desde allí yo conseguí la familia para venirme acá a Alemania. Luego de que conseguí esa familia, tienen que hacer que la familia les mande el contrato y decirles que lo del seguro. Por lo menos en este caso, recuerdo que en el caso de una chica este año de Argentina, me dijo que la embajada le recomendó que el seguro se lo mande después de que la visa sea aprobada. En mi caso, cuando hice trámite en Venezuela, yo llevé el seguro de una vez cuando iba a entregar los requisitos. Sí, 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 sí. Lo bueno por lo que cuentas es que cuando lo haces por tu cuenta, tú puedes elegir la familia, ¿no? Sí, eso es. ¿Cómo era la familia? O sea, ¿cómo la escogiste? ¿Habían fotos de ellos? ¿Hiciste Skype por ellos? Yo cuando me vine cometí tantos errores. Yo tengo una familia. Por eso yo cuento todo, porque yo quiero que la gente no cometa mis errores. Yo tenía una familia y tuvimos un problema porque pensábamos que el contrato debía llegar a Venezuela en original. Y para que las piquen a Venezuela cuesta muchísimo, porque todo es complicado, ¿no? Y entonces el contrato nunca me llegó en original, me llegó súper tarde, de esa familia que a mí me encantaba. Al final, esa señora me dijo, mira, no te voy a poder traer, porque dicen que la visa tardó cuatro semanas, y entonces va a ser mucho tiempo. Bueno, ya yo tenía mi cita para la embajada. Entonces, yo después de eso, que ella me dijo, no, no se va a poder conmigo, yo empecé a buscar familias como locas. Lo que sea. La primera que llegara. Y con esta familia con la que me vine a Alemania, que fue la que me envió el contrato, que el contrato, chicos, se los pueden mandar por correo electrónico, y ustedes lo que hacen es imprimirlo, y lo firman, y así lo llevan a la embajada. Bueno, con esta familia, yo hice la entrevista, la entrevista primero la hice por teléfono, nunca hicimos videollamada, que siempre yo recomiendo que hagan videollamada, que vean al niño. Que se vean las caras, ¿no? Que se vean las caras, y hay feeling, no, yo cometí todos los errores, yo no hice todo lo recomendado, yo hice lo contrario, porque estaba apresurada, porque en el último momento, la familia me canceló, ya yo tenía mi cita, en la embajada. Claro, y entonces, o sea, tú llegabas a un sitio, o sea, bueno, después te dan la visa, y llegabas a Alemania, a un sitio que no conocías, con una familia, que nunca les habías visto las caras, no sabían cómo, no sabías cómo eran, nada. La foto había visto las caras, en fotos de Upper World, y ahí vi las fotos del niño, de los padres, y por teléfono, por llamada, pero videollamadas no hicimos, no. Y este, ellos te tienen que firmar, un contrato, pues, ¿no? Para que tú. En esa misma página, que también les estoy recomendando, ahí están todos los formatos, de contratos, en todos los países, y ellos allí, lo llenan, lo firman, y me lo escanean, y me lo pasan por correo, luego yo lo firmo, y lo llevo a la embajada, no tiene nada. Ah, es muy fácil, o sea, no es, no es que ellos tienen que ir con un documento, a sellarlo, lo imprimen, lo firman, lo escanean, te lo mandan, y ya está. Muy, lo firmo, y eso es lo que voy a llevar a la embajada. Y, y, y bueno, y entonces, llegaste, hola, hola, y qué, cómo era, era en un pueblo, en la ciudad, ¿cuántos niños? Era un niño de tres años, y la ciudad, yo vivía cerca de Nuremberg, en una ciudad que se llama Hillpolstein, que nada más la conocemos, la que hemos vivido allá, alemán, no se conoce. Un pueblo pequeño, sí. Era un pueblo pequeño, y yo no vivía en el centro del pueblo, yo vivía como decir, el pueblo, y donde están los caballos, las vacas. Ah, en medio de la nada, claro, por eso, me imagino que hay familias, que no hacen, o sea, no dan tanta información, y no hacen Skype, no hacen nada, porque, tal cual. Saben que, si explican mucho, la gente no va a querer venir a ayudar, ¿no? Tal cual, tal cual. No quiere ir a un lugar, al monte, ahí donde están los caballos, ¿no? Tal cual, porque uno piensa en Venezuela, bueno, Alemania, voy a Alemania, pero cuando llegas acá, te das cuenta de que si te vas a un pueblo, por lo menos en el pueblo donde yo vivía, mi único día libre era el sábado, y ese sábado tenía curso de alemán. Toda la semana trabajando, el sábado curso de alemán, y el transporte de los sábados, el último para regresarme a mi casa, es a las 7 de la noche. O sea, ¿qué hacía yo los sábados? Solamente ir al curso, y regresar a mi casa a llorar. A ver Netflix. Sí. Sí, sí, sí. No, bueno, veía mucho el jardín, de Martín. El jardín de Martín, sí, pero, pero, y el domingo, el domingo podía salir, o sea, no, no habían como otros jóvenes del pueblo, era, era, no había nada, no, no era como que, oye, no sé, voy a ir a la taberna, o a la barra de la esquina, y. Mira, iba a salir sola, y de verdad que eso estaba muerto. O sea, tú veías, veías puros viejitos allí, el pueblo sí era muy lindo, pero habían puras personas ancianas, y de verdad yo no conocía a nadie, incluso un día me regresé de mi curso, y me fui a un, había una panadería que era panadería, imagínate, era panadería y era restaurante también, porque había un poco local en ese pueblo, y me fui ahí yo sola a comer en ese restaurante, por Everallón no había nadie. Claro, como para decir, tuve una, una, una salida, ¿no? Una aventura en la panadería, sí. En la panadería, restaurante. En el restaurante. Ya, ¿y qué pasó? ¿Por qué dices que no te fue bien con esa familia? Bueno, ¿en qué momento te cambiaste? Porque como te dije, ellos querían más que todo una persona del hogar, y no, para cuidar al niño, era otro tipo de cosas. Pero también cuidar al niño, ¿o no? Sí, cuidar al niño también. Y, este, nada, no se dio, y tuve que cambiarme de familia, decidí cambiarme como AMES, y luego me vine para, Rápido. Y yo vine, o sea, llegué en septiembre y me cambié en noviembre, y en noviembre me vine para Upertar, con otras familias. Ah, estás acá cerquísima donde yo vivo. Sí, sí, cada vez que voy a Quilonia digo, bueno, a lo mejor me lo consigo, por allí. Estamos a dos horas, una hora creo, a una hora. Pero, una pregunta, la familia, entonces, y te quería, bueno, no sé cómo se dice en Venezuela, en Perú se dice, te quería dar el gato por libre, ¿no? O sea, te quería un poco estafar un poquito, ¿no? Te querían... Me cambié el horario. Yo, primero me cambiaban los horarios. Hubo un día, por ejemplo, me decían, no, nosotros llegamos a las 10 de la noche, Ponte, y llegaron como a las 12 de la noche, y yo, yo dentro de mí, yo pensaba que ellos estaban apenados, ¿sabes? Cuando tú piensas que una persona está apenada, y ellos llegaron, y yo les digo, ah, no, no pasa nada, y la señora, pero yo de verdad no lo dije por, no, yo le digo como, no pasa nada, y ella me dice como, sí, yo sé que no pasa nada, tú estás aquí porque nosotros no tenemos familia cerca, o sea, tú no te puedes quejar, tú no puedes, yo como que, ah, ok. O sea, totalmente sorprendida, y ahí no me empezó, no me empezaron a gustar muchas cosas de allí. Es que, ¿sabes? Es que ese es el problema a veces con pueblos muy pequeños, que la gente no está acostumbrada a los extranjeros, igual que, te apuesto que en Venezuela es igual, en Perú es igual, ¿no? Que vas a un pueblo pequeño. Fíjate que en Venezuela no es así, o sea, en Venezuela con los extranjeros no. Yo sé, pero me refiero que en los lugares más recónditos la gente no está acostumbrada a extranjeros. Yo sé que en Latinoamérica en general el extranjero siempre causa curiosidad y hoy, pero yo creo que acá a veces en los pueblos muy pequeños es un poco lo contrario, es lo que he escuchado y lo que siempre me cuentan, que hay una curiosidad, pero también hay un poco como miedo, ¿no? de las personas mayores, de ser como invadidos, o de que vienen forasteros, viene alguien. Entonces, sí, pues hay familias que se aprovechan de las operas, a veces en esos pueblos pequeñitos, ¿no? Que las quieren traer para que les limpie la casa, les cocinen, y de empleadas, más o menos. Hay algunas familias que se quieren aprovechar y hay algunas operas que también, por desconocimiento, dejan, hacen ese tipo de cosas como que, bueno, las voy a seguir haciendo. Por eso yo siempre las digo, las digo, para que ellas sepan que es operas y que no deben hacer. ¿Y cómo fue? ¿Se molestaron? ¿Cuándo les dije, les dijiste, me tengo que ir? ¿O qué? No, o sea, no se molestaron, luego me vine a Cabo Pertal y me fue súper bien con... ¿Pero no te dijeron cómo? Porque yo me pongo desde los zapatos de ellos y la chica que ha venido, que le estoy pagando, que ya la he conseguido. En el programa Pertal tú tienes una, o sea, tienes un tiempo para ver si de verdad con esa familia hay como que se entienden bien. Luego avisas una semana y luego te puedes ir a tu nueva familia. O sea, tú puedes avisar, la familia te puede avisar a ti que no te necesitan o lo que sea, o tú puedes avisar a la familia. Ah, o sea, no está todo... ¿Y qué pasa? Es difícil eso, ¿no? Porque tú entonces llegas, empiezas a trabajar con una familia, pero a la semana puede ser que no encajas o ellos no te quieren y tienes que buscar de otra, como sea. Sí, yo realmente lo hice por AuPert, no, de nuevo, y por Facebook y por allí busqué familia y se hace lo que es el rematch, es lo que llamamos AuPert y realmente muchas AuPert lo hemos hecho porque no siempre se tiene suerte. Sí, no siempre se tiene suerte y así fue que llegué a mi familia de acá de AuPertal. ¿Qué errores no cometiste en la segunda búsqueda de la familia? ¿Qué errores no cometí? Que sí, pregunté mucho, o sea, yo ya sabía, como ya yo estaba aquí, es más fácil cuando estás aquí porque sabes qué es lo que quieres. Por lo menos yo quería estar en una ciudad donde llegara súper rápido y podría irme a un restaurante a ver cerca donde hubiese vida, ¿no? Y en AuPertal es una ciudad cerca de Düsseldorf y entonces eso era uno de los temas, dónde iba a quedar la ciudad, cuánto me iban a pagar y yo recomiendo que busques familias que te paguen el curso de alemán porque el curso de alemán puede costar alrededor de 300 euros, 400. Es una gran ayuda eso, ¿no? Es una gran ayuda. Cuando no estás en el país tú dices, ah, bueno, en Alemania se paga 260 cash geld que es como dinero de bolsillo y 50 para el curso de alemán. Yo lo que hice fue quería mi segunda familia y busqué una familia que me quisiera pagar a mí el curso de alemán que no fuese nada más los 50 euros. Entonces tenía mi dinero de bolsillo y tenía mi curso de alemán. Tenía también mi tarjeta de transporte por la región, por toda la región y es súper bien. O sea, te pagan el cash geld que es la propina o el dinero como los viáticos, el dinero que es para el bolsillo. ¿Te pagan algunas el curso de alemán que me imagino que es los fines de semana o que no creo que... El curso de alemán yo lo hice intensivo porque mis niños tenían nueve años y ocho años y entonces ellos en la mañana estaban en la escuela y yo estaba en el curso de alemán. Ah, pero súper bien. Sí, a mí me encantó eso de los horarios con ellos porque con el otro niño era un niño pequeño entonces era como despertarse en la mañana llevarlo al kindergarten y luego otra vez en la tarde entonces acá yo tenía mis mañanas libres y en la tarde con los niños. Sí, ahí Luis fue en Suiza a quien sigo además dice aprender alemán no es barato pero vale la pena. Sí, claro, sí, yo creo que sí, ¿no? No es nada barato. No es barato. ¿Qué te iba a decir? Ah, ya, entonces otra vez te pagan el Taschengel que es los viáticos ¿no? El dinero como la propina te pagan el curso alemán algunas familias ¿no? Sí, o sea lo legal son 50 euros para el curso de idioma pero un curso de idioma cuesta 300, 400 por eso recomiendo que busquen una familia donde te lo puedas decir me puedes pagar el curso de alemán que ellos te pagan el curso completo y así no Claro, es un poco tienes que negociar un poco, ¿no? antes de venir, ¿no? Mucha gente no negocia ¿no? Como que ah, ya Lo que sea Y bueno vivienda también o sea, vives con ellos ¿cierto? Vives con ellos y ellos te tienen que proveer a ti la comida, ¿no? Comida Entonces mi primera familia me decía que yo todos los viernes tenía que poner una lista de lo que yo quería y con mi segunda sí eran muy cuadrados y la segunda familia era este ellos compraban su mercado y todos teníamos sí todos y en esta familia yo no tenía que hacer nada del hogar absolutamente nada yo podía ayudar pero no eran mis tareas incluso la mamá de los niños me decía cuando yo quería ayudar me decía no, no, no tú no tienes que hacer eso yo me paraba y era totalmente lo contrario Acá alguien pregunta dice Osnaida Osnaide Torres quiere quiere ver si tú puedes repetir cuánto te costaba el curso de alemán o si sabes más o menos los precios porque ahora también estás llevando clases creo, ¿no? Sí, ahorita estoy haciendo estoy haciendo bueno, voy a empezar un curso en la FAOES y estaba también en la FAOES que cuesta 350 euros no sé exactamente 50 y pico de euros y en Bupertal hice un curso que aquí lo llaman integración curso de integración y ese curso costaba 300 mensual y el que estoy haciendo ahorita en la FAOES es un curso ellos lo llaman como compacto son como dos meses y medio y pago 350 euros o sea es más barato que el que estaba haciendo en Bupertal Sí Este el curso completo el compacto dos meses y medio cuesta 359 no es mensual el que era en Bupertal era mensual Claro Sí yo una vez saqué la cuenta más o menos de cuánto costaba hice así mis cálculos y más o menos me salió que en la FAOES para los que no saben qué es la FAOES es como una escuela una red de escuelas públicas para la gente donde hay clases de todo en general ¿no? de alemán puedes encontrar clases de baile de fotografía de español de lo que sea y es un lugar donde que está a disposición y subvencionado además para la gente o sea cuesta más barato son cursos como más baratos de lo normal hice el cálculo y salía más o menos como 3 euros la hora más o menos ¿ya? o 2 euros creo era muy barato 2 euros o 3 euros la hora y en una escuela privada costaba como entre 10 y 12 euros o sea bastante más pero también no sé si tú tienes la misma experiencia también tengo que decir que al menos en el curso de integración ahí yo sí encontré dificultades porque muchas de las personas que hacen el curso de integración no lo hacen porque quieren estudiar sino porque el Estado los obliga y encuentras mucha gente que no le interesa o no tienen la actitud de estudiar o están con problemas son refugiados y están con otros problemas en la cabeza y entonces el nivel a veces los alumnos lo bajan ¿no? en cambio me metí a otro curso de la pauja desde alemán también en las noches y era otra cosa ¿no? ahí sí había gente que quería estudiar que estaba trabajando en el día y estudiando en la noche etc. Sí en mi curso de integración sí sentí que sí que había personas que hacían que o sea que el nivel bajara y muchas veces teníamos que volver a escuchar lo mismo que por ejemplo la profesora acababa de decir hace cinco segundos lo dijo y no lo escuchaste y entonces volví a preguntar lo mismo varias veces pero también había personas que estaban como muy enfocadas en había los dos tipos de personas los que estaban enfocadas es que siempre va a haber yo estudié los primeros seis meses en una escuela privada yo hice eso porque no sé porque quería apurarme y el fauja es siempre está lleno siempre te dan cita para dentro de seis meses así es ¿no? como que siempre a veces no hay espacio y en la escuela privada te digo cuánto me costó me costó mucho más caro ¿sí? como 500 seguro sí como 500 euros el mes algo así ¿no? me hicieron un descuento y me cobraron 2000 euros por seis meses pero intensivo o sea intensivo eran 20 horas a la semana o sea cuatro horas al día de lunes a viernes o sea estudiaba bastantes horas pero también es caro y también habían otros problemas o sea mi problema ahí era que todos los alumnos eran escolares o estudiantes universitarios que están estudiando para entrar a la universidad entonces todo está enfocado en el maldito examen de la universidad y uno lo que quiere no es entrar a la universidad o sea yo lo que quería no era entrar a la universidad sino es hablar o sea ¿no? pues al final yo lo que creo es que es lo que tiene que hacer cada uno es estudiar por su cuenta y las clases tienen que ser un acompañante ¿no? no al revés bueno te cuento lo que hice yo en el tiempo este que tuvimos de cuarentena estaban en las bajo edades y me faltaban dos semanas por terminar el curso de alemán entonces lo que hice fue colocarme ya habíamos casi que terminado el B1 y yo tenía un libro acá y lo que hice fue estudiarme todo ese libro yo sola y ahorita lo que estoy haciendo es estudiarme solamente el libro para la prueba del B2 no sé si lo voy a pasar pero bueno es lo que estoy haciendo y para mí lo más importante es que ya me pueda comunicar y resolver diligencias que uno tiene que hacer en extranjería o ese tipo de cosas sí y no vas no vas a terminar de aprender el idioma o sea este año ni el próximo o sea yo yo sigo estudiando y que no eres optimista pero no es así o sea tienes que hacerte la idea de que esto es para largo o sea vas a tener que seguir estudiando cinco años más probablemente o sea yo sigo estudiando ¿no? ya llevo tres años y medio estudiando alemán sigo ¿no? claro ya estudio de otra manera es más fácil lo disfruto más a comienzo es más pesado pero ¿te parece si empezamos a leer preguntas de la gente? sí claro dejaron algunas preguntas ¿ya? bueno lo de la edad límite ya lo dijiste ¿no? 27 años sí para alemán ajá ¿puedes cambiar de óper a hacer un voluntariado después ¿cierto? sí yo luego de que terminé mi año de auper busqué voluntariados y los busqué hay muchas páginas hay muchas instituciones los puedes hacer de qué sé yo cultura cuidando personas ancianas cuidando niños en kindergarten yo estoy en un centro de ayuda familiar y jóvenes y trabajo con niños y yo sé que ese es otro tema podemos hacer otro otro día otro 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 directo sobre eso pero ahí es 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 un voluntariado pero te pagan algo sí acá donde yo estoy trabajando me pagan 300 es un poco más pero por la cuestión del alojamiento y eso baja un poco el monto que me pagan te dan alojamiento sí me dan alojamiento porque eso es importante si estás acá en Alemania y quieres buscar voluntariado y eres o sea eres de Latinoamérica o del extranjero busca un voluntariado que te dé alojamiento siempre pasa correos diciendo estoy buscando un voluntariado con alojamiento ¿dónde lo encontraste? lo encontré este voluntariado estaba en una página que se llamaba creo que Dayjar algo después se las coloco pero realmente escribí yo tenía muchos grupos de au pair en Facebook y conseguí una chica por allá que luego nos hicimos amigas y ella fue la que me dijo que acá estaba buscando y me pasó el correo y pasé el correo directamente a la persona y así fue que llegué acá perfecto déjame buscar otra pregunta ah si se puede vivir tranquilamente o sobrevivir con el sueldo de au pair si te alcanzaba bueno a mí me alcanzaba yo trataba de gastar lo mínimo por supuesto por eso les recomiendo que la familia les pague el curso porque así tienen como más holgura de poder hacer sus cosas lo del curso ¿no? porque si no te lo pagan ellos te lo vas a querer pagar tú porque vas a sentir la necesidad de aprender el idioma y ahí se te va a ir ¿no? y recuerden que se vienen a Alemania a aprender el idioma y lo más importante que tienen que hacer ese año además de cuidar a su niño y de lo que tienen que hacer en el programa estudiar el idioma alemán porque supongo que algunas personas quieren irse a su país con ese conocimiento o quieren quedarse acá para hacer otro tipo de cosas estudios o trabajo Sí Preguntan acá Alejandro pregunta si es si crees que fue relativamente fácil encontrar el voluntariado después del después de venir como per con y si es fácil encontrar un alojamiento o lo que más hay es sin alojamiento ¿te acuerdas de eso? Es fácil encontrarlo si lo haces con tiempo como yo les dije yo he cometido muchos errores y yo busqué mi voluntariado un poco cuando ya me faltaban como tres meses y conseguí mi voluntariado en el mes que se me iba a terminar la visa entonces por eso recomiendo que lo hagan con tiempo apenas ustedes comiencen como au pair a los dos meses tres meses empiecen a buscar voluntariado sin miedo de que no hablo el alemán eso no son preguntas difíciles porque voluntariado es para que ustedes puedan ayudar eso no no van a ser preguntas difíciles van a ser preguntas como las que les van a hacer en la embajada de Alemania o sea va a ser un alemán básico otra cosa que están preguntando es tú que estás más en contacto me imagino o supongo con otras chicas au pair ¿sabes si están llegando chicas au pair en esta época del coronavirus o de repente está paralizado ¿sabes algo de eso? bueno tenemos un grupo y ahorita creo que está paralizado en todos lados por el tema del coronavirus y lo que se oía es que en septiembre parece que en Argentina iban a retomar lo que eran las embajadas y todo parece que ahorita está retomando pero no sé a ciencia cierta si ya por fin se están haciendo las citas ahí Luiso me hace una pregunta a mí dice oye Martín para ti ¿qué tal? a lo mejor llegué tarde al envío pero ¿cómo va tu alemán? va muy bien no sé no sabría decir qué nivel tengo yo creo que yo te iba a preguntar ¿qué nivel eres? es que no sé es que el nivel siempre es muy es muy relativo ¿no? porque el nivel de hablar de entender de leer porque hay gente que habla mucho y no entiende y hay gente que entiende todo y no habla o sea yo creo que soy más o menos un C1 C1 con los problemas que tiene un C1 o sea todavía confundo cosas todavía hay veces que pero pero entiendo bastante entiendo casi todo dependiendo de la persona dependiendo del tema a veces hay hay situaciones en las que me pierdo pero es porque están hablando de un tema muy específico ¿no? política o cosas así con temas más densos pero en general entiendo mucho hablo con errores pero hablo me desenvuelvo solo o sea tengo un nivel que me permite por ejemplo todos los miércoles voy a una psicóloga tengo una psicóloga personal en alemán y hablamos o sea es me comunico pásate bien ¿no? este por ejemplo voy al doctor solo ¿no? y me explica que tengo o sea ya no necesito a mi esposa digamos ¿no? pero algo que yo veo que me está pasando es que mi alemán está evolucionando está avanzando porque yo estudio ya no estudio pero leo leo bastante escucho podcast todo el tiempo estoy viendo películas en alemán o sea tengo bastante como input pero no tengo la fluidez por ejemplo de la calle o sea me falta más contacto con la calle yo te entiendo tanto cuando voy a hablar así como hablo el español o sea en alemán ¿tú sientes la diferencia de cuando tú llegaste acá a Alemania ahorita? ¿la sientes? sí claro a veces uno se critica mucho pero después ves tantas cosas eso me pasa a mí ¿no? yo me juzgo mucho ¿no? y todo el tiempo estoy diciéndole a mi esposa mi alemán está mal tengo que mejorarlo tengo que mejorarlo está bien si puedes hablar puedes entender todo sí pero quiero que sea mejor y claro hay otros que me dicen oye no estás hablando bien es que es muy relativo siempre es de donde lo mires ¿no? pero sabes que me gusta eso mucho de los alemanes porque yo siento por lo menos con los que he estado rodeada que ellos te motivan mucho o sea ellos ven que tú estás interesado en el idioma y lo estás haciendo perfecto no digas que vas mal y te corrigen y ellos mismos te motivan a ti a que tú seas mejor sí depende depende de dónde ¿no? eso los amigos o sea me imagino que la gente que tú conoces a mí los amigos alemanes que yo tengo los esposos o esposas de mis amigos latinos mi suegro mi suegra sí me anima me dice del círculo pero ándate a una panadería o a un supermercado y si no sabes y si no entiendes o sea se molestan a veces si tú hablas una palabra en inglés te dicen algo en inglés es muy cómico hay un poco eso ¿no? ¿qué más? no dime algo que pasó en extranjería el año pasado cuando mi alemán no era no me podía defender muy bien me dijeron como que no ven otro día trae un traductor y yo estoy acá en Alemania sola yo no le iba a decir a mi familia ni nada que fueran conmigo y yo estaba como yo estaba indignada porque no o sea en ese momento la persona no tenía la paciencia y no quería entenderme ¿me entiendes? y yo como no no ven otro día con un traductor y uno se siente así como todo herido exacto no sea alemán exacto exacto después muchos hombres han estado preguntando si se puede venir como au pair como hombre si se puede ¿tú conoces a alguien? sí sí he conocido a au pairs hombres los he conocido sí hace poco cuando estuve en el curso acá en Dormund conocí a un chico también que él no hizo rematch a él le fue mal con la familia él no hizo rematch él lo que hizo fue cambiarse directamente avisa de voluntariado porque en los seis meses tú puedes cambiarte a voluntariado eso es importante ¿no? porque en Latinoamérica hay una idea un poco no sé si machista o qué pero no cómo me voy a ir a otro país a cuidar niños están locos yo no hago eso pero acá es lo más normal no sé si es lo más normal pero es común no encontrar y está la opción incluso hay familias que no buscan niñas sino niños porque qué sé yo quieren que sus hijos estén con un au pair hombre que puedan hacer cosas de el mismo gusto o algo así cada familia tiene su lo que quiere te hago un par de preguntas más ya con eso terminamos ya más allá de au pair y voluntariado y temas técnicos ¿no? de papeles y todo esto para que la gente sepa qué es para ti lo más difícil de tu proceso de migración de todos estos dos años que viene siendo lo más difícil y que viene siendo lo más motivador también ¿no? porque por algo no te has regresado a Venezuela ¿no? por algo sigues acá ¿no? bueno creo que lo más difícil de vivir acá en Alemania primero es el cambio cultural somos totalmente diferentes en muchas cosas eso no quiere decir que sea negativo tú aprendes de una cultura nueva y de que extrañas muchísimo a tu familia a las personas que estaban a tu alrededor que estuvieron contigo toda la vida que tú sabías que en cualquier momento tú los llamabas y ellos estaban allí para ti eso es lo que es lo más difícil y lo más motivador o sea ¿qué es eso que hace que no te hayas cambiado? porque hay gente que se regresa o se cambian de país incluso dicen no me gusta Alemania no me gusta no me acostumbro se van a Italia se van a Francia se van a otros lados un poco más yo siempre vine a Alemania con la idea de que o me puede ir bien o me puede ir mal por eso creo que todas las cosas que me pasaron no importaba que yo no sé la estuviese pasando mal yo sabía que tenía que seguir adelante lo más motivador para mí ha sido ver cómo he avanzado en el idioma a lo mejor no es el mejor pero sí siento la diferencia cuando voy a hacer trámites las mismas personas me dicen no ya me he podido comunicar cosas que no hacía el año pasado y eso para mí es súper motivador y quiero hacer muchísimas cosas acá y bueno si me lo permite sí 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 te hacen una pregunta más acá que me parece importante ahora empezaron ahora se les ocurrió hacer como 50 mil preguntas te hago un par nada más antes que se nos acabe ahora si el rematch lo haces tú sola o lo tienes que agarrar una agencia o por openwork o cómo se dice eso no yo me vine yo me vine sin agencia ustedes utilizan openwork para buscar familia y luego cuando están acá ustedes se quieren cambiar de familia ustedes vuelven a buscar su familia y le dicen a su familia mira no me gustaste por esto aquello lo otro una semana para que tú busques una open nueva y usted se va con su otra familia a ser feliz y la última pregunta que la pregunta Mayra Mayra Félix es ¿qué haces o qué herramientas aplicas o qué qué es lo que haces para mantenerte motivada luchando para ponerte de pie ¿no? cuando vienen esas crisis bueno primero yo sigo muchas cuentas de YouTube y todos los días oro doy gracias para mí es muy importante dar gracias gracias porque estoy aquí gracias a Dios porque tengo este voluntariado porque tengo comida escucho entrevistas en internet con mujeres que han hecho cosas diferentes han hecho emprendimiento no sé si conocen Erika de la Vega escucho mucho eso bueno Erika de la Vega es una venezolana que hace muchas entrevistas y cada vez aprendo cositas nuevas de personas diferentes y pienso que la motivación está en ti tú tienes que buscar buscar qué qué es lo que a ti te gusta buscar cosas que te puedan motivar a hacer lo que tú quieres hacer sí sí yo pienso igual ¿no? o sea yo yo ya no tengo como las crisis que tuve el primer año segundo ya pasaron un poco a veces regresan así como un poquito pero ya no tengo eso pero lo que sí es difícil a veces es mantenerse por ejemplo motivado con el idioma porque es bien fácil una vez que alcanzas el B2 o ya tienes un poco algo de C1 decir ya con esto sobrevivo ¿no? y con esto con esto puedo comprar con esto puedo conocer y mantenerse ahí como ya quiero seguir aprendiendo es bien difícil ¿no? yo lo que hago en ese sentido por ejemplo es trato de meter el alemán en cosas que me gustan ¿no? exacto sí ya porque si te pones a estudiar en una mesa en una silla y siempre el alemán es tratar de estudiar tarde o temprano te vas a aburrir ¿no? yo no me presiono no te presiones sí exacto esa es la clave eso eso exactamente ¿no? o sea hacer lo que te gusta y digo yo por ejemplo hay días que de verdad no puedo leer porque ya ya no puedo más o sea he visto tanta gramática y lo que hago es que me pongo a ver películas en alemán en Netflix y ya eso es lo que hago y ya está claro y puede parecer que no aprendes pero sí aprendes te juro que sí aprendes buenísimo ¿puedes repetir Mariale de nuevo cuál es tu cuenta de Instagram para que la gente te siga igual voy a guardar la entrevista ok mi cuenta de Instagram se llama Guterraizemari perfecto debemos escribirlo bueno lo colocas porque sé que es difícil te voy a taggear aquí listo gracias y ya otro día nos juntamos para que nos cuentes sobre el voluntariado ok muchas gracias a ti por invitarme chao nos vemos y hasta acá la entrevista de hoy te recomiendo nuevamente que me sigas en Instagram te voy a dejar para que a mi cuenta solamente tienes que tipear el jardín de Martín en Instagram estoy posteando todos los días información nueva de todo tipo hay cosas que no vas a encontrar en YouTube información de mucho valor te pido que me sigas que eso me ayuda mucho me motiva mucho a seguir adelante y en Instagram a diferencia de YouTube en Instagram estoy todos los días publicando algo nuevo todos los días todos los días así que sígueme en Instagram y espero que te haya gustado este video un saludo